Y damos la palabra también al presidente de la asociación, que es Jesús Molinero. Jesús Molinero, participa en el texto y en la presentación de la plataforma de mano. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eso significa que la plataformitis tiene algo más de músculo que hace años. Bueno, con el tema del metro-tours, que ya solamente el nombre suena a chiste, por lo menos el de un revista como arquitecto y como urbanista, porque ni tiene un metro ni es un tours, si quisiera que pensaran entre todos un poco. Como ha dicho una de las intervinientes, política viene de polis, desde la asociación. Luego todos los vecinos son políticos. Todos. Porque la ciudad es de los vecinos, no es del alcalde ni del equipo de gobierno. La ciudad la sufrimos y la pagamos con nuestros impuestos los vecinos. Conviene pensar entonces de qué ciudad de Santander estamos hablando y por qué se hace esto. Para saber esto no tengo que ser muy listo ni ser ni arquitecto ni urbanista ni tener un máster de la. Solamente hay que pensar como en la vida normal y corriente. Por qué se hacen las cosas y para qué se hacen. Teóricamente, esta ventaja de este metro con intercambiadores era para liberar de tráfico de autobuses el centro de Santander. El centro, ponganlo con mayúsculas porque parece que el centro de Santander solo tiene un centro. Cuando es una ciudad lineal de varias líneas paralelas en este momento. Y por lo tanto, hay varios centros. O varias temporalidades, decimos los pedantes. Se hace el centro esta historia para quitar el curso del centro y resulta que hay más. Por el centro siguen pasando seis y siete líneas. El centro de Santander es más el metro plus. Lo único que se ha hecho ha sido quitar cuatro o cinco líneas de la periferia de Santander. Una periferia que si cualquiera coge una foto aérea que vendría es muy fácil porque existe el bucle y lo mira, se dará cuenta que la periferia de Santander en este momento es Astillero, Camargo, Santa Cruz y Pezana, Lientres, etcétera, 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 cuyos autobuses entran al centro de Santander, a la estación de autobuses, y van parando de manera caótica por el eje de la ciudad. Y sin embargo, los barrios más alejados de ese centro histórico y teórico son Extrarradios, como dijo la alcaldesa, se trata de que los autobuses del Extrarradio no entren al centro, por lo cual volvemos a la segregación social de los años 40 del siglo pasado. Una ciudad compacta, culta, moderna y segregada. Hay que tener. Hay que tener. Entonces, con toda esta situación, ¿para qué se hace esto? Para ponerse una medalla de movilidad como lo del Smart City, cuando hacemos una cosa de estas con intercambiadores, ¿a quién se le ocurre? Porque no viene, lo siento, he mirado todos los manuales que tengo, me he metido en internet, y en el transporte urbano de autobuses, más de 15 minutos de frecuencia, no es un transporte urbano, es interurbano. O sea, esperar 15 minutos en autobús, 20 minutos, media hora, eso no es un servicio, eso es un suplicio. Porque en media hora, una persona normal, con una vigor físico mediano, anda kilómetro y medio. Luego se puede desplazar andando, en vez de estar en el plan de los autobús. A lo mejor es lo que pretende el ayuntamiento, que los altadrinos y las altadrinas tengan un tipo mucho más desventa y sean más altadrinos. Para poder hacer las procesiones con más rapidez. Porque es que no lo entiendo, no se entiende, esas cadencias de espacio y de tiempo, no se entiende. Luego, si eso no es para tener un mejor servicio, ¿para qué se ha hecho esta movilidad? ¿Para qué se ha hecho todo este vaso? ¿Cómo es posible que una ciudad del norte de España, aunque tiene el mar al sur, o una princesa vista a la bahía, cuando da el sur, hace calor, haga unos asurios sin paredes, para que cuando sople el viento entre la lluvia y el horizonte? ¿A quién se le ocurre esta idea? ¿Dónde está la figura del proyecto y del diseño para realmente hacer una línea y un servicio de autobuses para Santander? Porque no estamos en Córdoba, ¿verdad? Ni en Sevilla. Aquí el viento sopla y la lluvia suele soplar. Eso sí, el de Sardinero, esto tampoco me reconoce. Hay un caseto ahí en medio, pero un poco más. Entonces, toda esta historia, la verdad es que no entiendo que es, salvo, salvo que nos esté pasando como con Acuaria, como una serie de servicios que se van privatizando, porque claro, ahora el problema no es que vuelva todo hacia enero, que puede volver. Los contratos están firmados. La deuda la tenemos ya en nuestra chepa y la vamos a pagar. Y la vamos a pagar nosotros con una decisión equivocada de nuestros políticos. Lo bueno, porque ha sido ponerse ya en esta de ellas y a lo mejor hacer un favor a alguna misma. Gracias. Gracias, Jesús. A sube la palabra, la palabra, Agustín Ardejón, presidente de la Federación de Conocerciantes de San Francisco. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que se ha dicho que se cabece de todo. en esta mesa. Hemos hablado que los parques periféricos se han apartado realmente de la ciudad. Se han apartado Peña Castillo, Monte, San Germán, etc. Pero incluso al comercio. La gente no viene nadie al comercio. Eso es lo que la represento. Llega un momento que se da cuenta y el señor no puede venir que la pago con el pescado. ¿Por qué coño hace con él? Dice, no, vaya usted en las horas puntas. ¿La hora punta? ¿Cuál es? Y luego me quedo con el abuelo. Me desco la mano hasta el siguiente para volver. La hora punta. Pero son apartados de todas las líneas pero no es apartado la del coche inglés. Qué curioso. La del coche inglés se mantiene. Y el comercio lo sigue padeciendo. Y nadie habla de ello. Nadie dice nada. Y aquí están todos los espectadores que han hablado de la ciudad que nos hemos apartado que no sé qué hay que no transbordos pero hostia el comercio es ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Qué pensamos? Chicos, nos ponemos todas las pilas nos ponemos todo corregados. O sea que por favor recapatete un poco y avance y avance y avance y avance. Gracias. Muchas gracias Agustín. Tiene la palabra Rafa Casuso de la mesa de movilidad en la vía de la ciudad. Hola, buenas tardes. La ventaja de vivir el último es que ya has escuchado a todos los demás y tu mensaje prácticamente no sirve para nada. Me he divertido mucho con Jesús Molinero es un compañero de trabajo de mí hace muchos años. Su ironía nos ha hecho reír y sabemos que su crítica siempre es muy acertada. Con respecto a las personas que están aquí que van a representar o representan los grupos políticos de la ciudad bueno pues me resulta muy agradable ver que con algunos de ellos hemos mantenido reuniones la mesa de movilidad a la que represento mesa de movilidad Bahía de Santander bueno pues empiezan a utilizar palabras del contexto nuestro movilidad sustenible intermodalidad y eso realmente nos resulta muy agradable. No vamos a hablar ya porque está dicho prácticamente todo entre lo que se termina metratus oscurantismo falta de transparencia falta de eficacia y eficiencia como en la antigua ha dicho eficacia me parece pero desde la mesa de movilidad que llevamos dos años y medio ya trabajando y haciendo propuestas bueno pues consideramos que hay que trabajar en un modelo global estos señores que no han determinado llegarán a gobernar bueno pues como hemos estado por ellos afortunadamente eso lo hemos recordado os lo vamos a pedir cuando vosotros estéis en el sitio quienes están ahora esto es importante llevamos un trabajo por la ley se han citado aspectos muy interesantes Jesús Molinero lo ha dicho hay una línea central con respecto al metotur desde las mesas de movilidad no es que haya una línea hay varias líneas paralelas o varios ejes tenemos el eje de Castilla la carretera de Arrida general Dávila los castros el S20 desde el cuento hasta la parte de bueno pues incluso de la risa es decir hay una trama habría que hacer una trama una trama en la cual se puede esta situación en presentación podemos en el que sí tiene la ventana en el momento por tanto bueno gracias a todos gracias por venir y por todas las comunicaciones efectivamente nosotros efectivamente nosotros no tenemos representación municipal pero sí que tenemos representación en el Parlamento de Cantabria pues para llevar todas aquellas medidas que sean pertinentes y yo bueno como Secretaría General de Podemos Santander lo que sí opinamos es que en esta ciudad lo que hay es un modelo aparte de tazos que funciona cada cuatro años pero que no se está pensando a largo plazo de cara al futuro nosotros cuando vimos que todo el tema el Metrotour sí que viviendo que obviamente la gente estaba muy enfadada con cómo se había gestionado sí que dijimos que el Ayuntamiento el equipo de gobierno tenía la opción de hacer una consulta ciudadana para ver si de verdad como ellos opinaban que era muy bueno el proyecto que todo el mundo estaba de acuerdo con ellos que sólo era cuestión de adaptarse a los cambios pues que si esa consulta ciudadana que es una competencia que tienen los ayuntamientos y que pueden hacer para ver si de verdad la gente estaba contenta o no con este proyecto pero es que la verdad no a este ayuntamiento no le interesa hablar con los vecinos y las vecinas porque les preocupa su prioridad es hablar con las empresas amigas a las que conceder estos contratos públicos de estos grandes proyectos luego no es de extraña que igual apetezca más irse al centro de Bilbao que al centro de Santander por el tema del tiempo por otro lado ¿qué soluciones hay a esto? pues las soluciones ya se están aportando desde la sociedad de Santander o sea no estamos descubriendo la pólvora a nadie sino que la gente sabe las soluciones que se necesitan para esta ciudad y la solución principal es tener un proyecto de verdad de Santander a largo plazo que no funcione cada cuatro años sino que tenga el consenso de partidos de asociaciones de vecinos y eso hay que trabajarlo desde ya pensando de cara al futuro pero claro nuevamente eso tenemos ayuntamiento que solo piensa cada esos cuatro años y que pues no importa nada y nada más yo quería decir eso y que nuestra postura cesa crear un proyecto que cuente con la participación de todas y todas muchas gracias muchas gracias Gracias.